Cronice 4.2V charger, 1 to 9.99mps Takti reading Start and use The instructions are in Chinese, English and English instructions This is a clamp size dachymeter, inbuilt battery 4-65fps, energy 0.1-6000 joules 1-10 gram takti Reader 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 Charging process is that you use a 4.2V lithium-ion charger or else you use a USB cable on connect This red light means that this unit is getting charged, it has to be charged in the off state I do not want to, it is damaging it This green light is flashing, it means it will be charged It took hardly 5 minutes to charge it I think it already had a charge in it I think 1 second googling 3 seconds 1,2,3 1,2,3 Thing off 2��가 Off One Kit Ahora voy a poner un segundo. Ahora voy a usar un BB gun. Este es un BB gun. Este es un BB gun. Este es un BB gun. Ahora voy a usar un BB gun. Ahora voy a abrir. Yo les ojo, yo lesThe counten a un BB, esta le crenado y está listo. Le crenado a un BB gun. Cuando tengo esta grandona, yo le crenado a un BB, ahora voy a poner un BB gun. Ahora voy a poner un BB gun. Entonces se muer un BB gun. este es un dart gun y es un gel blaster, no es no gel, este es un dart, este es un lago lo he sete, veamos que no se veamos, veamos que no se veamos que no se veamos, 26.8 fps, yas yo 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 de diferentes springs o diferentes pellets, que si hay un problema en el principio de la presión, o que hay que hacerle a la presión, y qué es lo que hay que hacerle a la presión. ¿Qué es la presión de la presión? 182.7 196.7